Un joven fue encontrado en Fragrancia cuando trataba de cogotear a un taxista para luego robar su vehículo. Todo pasó en la zona El Paraíso 1, en Villadela de El Alto. Los vecinos de la zona, alertados por los gritos del chofer, salieron para socorrerlo y detuvieron a un antisocial. Lo golpearon y vaciaron al suelo y contenido de la mochila en busca de algún tipo de armas. Luego lo retuvieron para entregarlo a la policía.